Hola chicos, ¿cómo están? Hola, bien chévere. Bienvenidos al Perú. Yo sé que ustedes son una orquesta de salsa que se han creado en Barcelona, en España. ¿Por qué ustedes deciden venir al Perú trayendo su música? Porque nosotros somos peruanos, formamos orquesta en Barcelona, ¿verdad? Pero decidimos ponerla aquí y abrir el mercado aquí para que la gente conozca nuestra música. En las presentaciones que ya han realizado, ¿ustedes encuentran alguna diferencia en el público de Barcelona y el público peruano? ¿Cómo los han recibido acá? Genial, la verdad que todas las presentaciones que hemos tenido han sido excelentes. La gente ha bailado y ha disfrutado mucho con la música, tanto con los temas propios que tocamos, como las versiones que cogemos. Y en Barcelona también, hemos tenido la oportunidad de estar en Francia y también siempre han respondido de buena manera. ¿Han participado ustedes en los festivales más importantes en Barcelona? Bueno, hemos tenido, sí, algunos, no sé si los más importantes, pero algunos... ¿Qué importantes? Sí, sí. Como algunos buskers o esperanzas que se hacen allá que son bastante grandes y chéveres. ¿Para público netamente europeo o público peruano? No es público europeo, pero hay algunas fechas que se han ido también para el público latino, ¿no? Porque hay locales, barrios, o sea, lo que están en latino, que también han salido algunas cosas por ahí. Y ahora ustedes nos presentan un nuevo trabajo, un nuevo disco. ¿Cómo se llama el nuevo disco? Mira, acá está justo el disco. El disco es un EP de cuatro temas, un disco promocional que se llama Salsa Brada del Perú. Y lo más bacán es que entran al Facebook de Ray Callao Perú y se pueden descargar la música gratis. Los cuatro temas del disco se los bajan gratis desde el Facebook de Ray Callao Perú. ¿Cuáles son los nombres de los temas o cuál es el single que ustedes están promocionando? Estamos promocionando, sí, los cuatro temas, pero el single es María. María. Es escrita por alguno de los integrantes, por favor. Por el cantante y compositor de los temas de la orquesta. Es un tema que habla un poco de una chica que se va afuera del Perú o en busca de un futuro mejor, pero al parecer no le va todo bien y luego decide regresar, pero a su pareja ya no le atraca. No le atraca ya todavía. Ustedes, como orquesta de salsa, se inspiran mucho en qué cantante de salsa o en qué grupo. Bueno, nos inspiramos y homenajeamos, buscamos un poco ese sonido, ¿no? De la salsa brava, de la salsa antigua, de los 70, con la afania, el gran combo, por supuesto. Héctor Lavó, quizás, también. Héctor Lavó, también, claro. El Colón, toda esa onda es un poco lo que busca Ray Callao. ¿Por qué el nombre Ray Callao? Quisimos crear un personaje que homenajee al puerto de Callao, al puerto salsero, y también un rey homenajeando a Ray Barreto y a algunos otros personajes de la música. ¿Cuánto tiempo tienen ya acá en Lima? En Lima desde este año prácticamente ha salido la orquesta al aire, el lanzamiento de la orquesta oficial ha sido a finales de enero y la verdad que ha sido bastante positiva la reacción del público y en general de los locales, ¿no? Que nos están abriendo poco a poco sus puertas. Hemos tocado al Lince, en Barranco, en Miraflores, en el verano, en Surquillo. Y bueno, el objetivo pues de Ray Callao es estar en todo el Perú, en todos los locales que nos quiera recibir y hacer pues un evento de salsa, fiesta, baile con nosotros y una gozadera. ¿Cómo ven los grupos aquí de salsa, aquí en el Perú? ¿Tienen alguna referencia de alguna orquesta? Hay una muy buena fuerza de salsera, ¿no? Siempre ha habido, porque es un país salsero el Perú. Y creo que está resurgiendo un poquito, ¿no? El mercado porque ahora hay orquestas que hacen sus propios temas y se están pegando en la radio, entonces creo que hay material aquí, que es chévere. Sí, hay orquestas que ahorita da referencia como en sangre, en la maíz, y bueno, en el sabor y control también, la referencia está fuerte. Y yo creo que, como dice Miguel Álvaro, es lo importante para nosotros ser parte de esta movida y que la movida crezca y ojalá que podamos tocar y compartir escenario con todos ellos y hacer, pues, que la salsa sea lo que es, no darle importancia a esta música que gusta mucho acá en el Perú. Claro. ¿Alguna presentación que tengan próxima ya? Radio en Comas, ya está sonando, después estamos en Estéreo Villa, ya estamos sonando, y nos estamos presentando el próximo viernes, primero de junio, en la discoteca Bosé, en Lince. Es una descarga de salsa bien importante ahí, con Pacho Hurtado, que hace un homenaje a la BOE y nosotros, que es un homenaje a estos grandes artistas de la salsa, como mencionan, digo, de La Paña, o de Gran Copa, etc., más nuestros temas propios, que no hacen una fiesta, invitamos a todos a Bosé Lince. Y también vamos a estar el 8 de junio, el viernes, en Arequipa, la verdad, un evento que se está haciendo, un evento de los 50 años de Gran Combo, que la verdad es un honor para nosotros ser parte de este evento, compartir escenarios con el Gran Combo, con otros artistas también como Maelo, y los adolescentes, y bueno, están artistas nacionales, Bernis, y también Cochita, que va a animar, está Karen Dejo, nuestra madrina, que nos apoyó en el evento de Bosé, y cuando salimos al mercado, la verdad que va a ser una fiesta increíble para los aliquipeños también, y para nosotros, un honor estar ahí. Claro, muy bien chicos, entonces la invitación está hecha, les deseamos muchos éxitos. Bueno, un saludo a toda la gente de TVO Lima Norte, somos Rey Callao, los invitamos a escuchar nuestra música en Facebook, Rey Callao Perú, y que nos acompañen, bendiciones para todos.